El conductor Daniel Bisogno no ha dejado de despotricar en contra de diversas figuras del medio del espectáculo, entre ellas Adela Micha. Ahora, el presentador volvió a descargar su coraje, pero en contra de una actriz de Televisa. Durante varias semanas Daniel Bisogno ha promocionado en las emisiones de Ventaneando la obra a oscuras Me da risa, en la que él forma parte del elenco en conjunto con Raquel Vigorra, Armando Araiza, Benito Castro, Ariel Miramontes y Wendy Braga, pero el fin de semana pasado uno de ellos decidió dejar la obra y provocó el enojo del conductor. Bisogno no dudó en arremeter en contra de la actriz Wendy Braga quien abandonó el proyecto teatral. La falta de profesionalismo es vergonzoso, como usted sabe tenemos la obra a oscuras, me da risa con un éxito inusitado, cuando buscamos a la actriz para que hiciera el personaje tuvimos problemas, mi Anita la salvia no pudo y se hizo una compra de pánico. Por propuesta de Ariel Miramontes Albertano fue que la producción accedió a invitar a Wendy Braga, pues colabora con el actor en Nosotros los guapos. De repente este fin de semana nos dice que se va, como las chachas. En 20 años que llevamos trabajando en equipo, Alejandro Gou y yo, jamás, nunca, nos había pasado una cosa así, continuó el conductor. Daniel Bisogno mencionó que la actriz constantemente se niega a dar entrevistar para televisión azteca, pues dice ser exclusiva de Televisa. No más le dan su vale para el pavo de Navidad y dice que ya es exclusiva, el problema está en que venimos con la segunda etapa de publicidad y Wendy Braga estaba incluida, entonces hay que volver a hacer el gasto. No vuelve a trabajar con nosotros, porque esto es irse como las chachas, es una falta de responsabilidad, de ética, es lamentable y asqueroso lo que está haciendo. Dice que está en una novela en donde es un árbol cuatro, ella sabía, externó enojado. El último comentario hecho por Daniel Bisogno fue que habrá consecuencias en contra de la actriz, aunque no especificó si serían legales.